... Bueno pues no siempre tenemos la suerte de tener un jugador del Real Betis Balompié... ...en estos micrófonos humildes de Porta y Rota... ...pero en esta ocasión sí que tenemos a José Antonio Delgado, nono... ...compañero hasta esta temporada de nuestro paisano José Alberto Cañas... ...que además has tenido buena relación con nuestro paisano José. Sí, y más que somos de la misma empresa pero aparte de eso... ...desde chiquitito lo he seguido cuando estaba en el B... ...y él también me seguía cuando yo estaba juvenil y la verdad tenemos muy buena relación. Bueno, un jugador como tú, 21 partidos citados, 7 de ellos de titular en el Real Betis Balompié... ...es correcto en mis números. Sí, la verdad es que estoy muy contento, la verdad la temporada pasada... ...contó mucho conmigo el míster y esperemos que este año ya me asiente ya en el primer equipo... ...y confíe en mí y nada, ya seguir adelante y a disfrutar de esta temporada que es muy bonita. Aparte de jugar en el Betis, en la selección española, sub-17, sub-18, sub-20... ...campeón de Europa, bueno, una trayectoria larga la de un joven con 20 años, ¿no? ¿No te parece a ti? Bueno, la verdad es que me vinieron las cosas muy rápido, ¿no? También el año pasado también estaba en el B y me vino todo rápido... ...pero bueno, yo creo que me adapté bien, yo creo que este año pasado fue de adaptación... ...yo creo que este año ya me imagino que tiene ya que ser el asentamiento hoy... ...y la verdad que estoy muy contento. Oye, y lógicamente se te va el Caña, se va a Beñán, se va también Pozuelos, se ha ido también, ¿no? ¿Quién más, quién más se ha ido del Betis? Adrián también creo que se ha ido, la verdad que no se... Pero sobre todo los dos puestos del centro del campo que son los que te interesan de alguna forma a ti, ¿no? Hombre, tanto se han ido como han venido, ¿no? Pero bueno, yo tengo que trabajar duro y eso es como todo, si trabajo bien y estoy bien, por mí ya decidirá... ...pero también son bajas muy fuertes, la de Beñán y la de Caña, todos sabéis que Beñán es Beñán... ...y Caña terminó muy bien la temporada, hizo una temporada muy regular... ...y la verdad que todo lo que le está pasando, le está pasando, se lo merece. Es un tío cojonudo, pero como también lo es Nono, que está aquí en el primer campo Villa de Rota... ...buscando con la sonrisa de los chiquillos, de enseñarle a los chavales a ese toquecito extra... ...que a lo mejor durante todo el año no pueden hacer, pero sobre todo para un chico... ...yo no sé cómo lo verás tú, pero jugar al lado de un tío como tú es un lujo, ¿eh? Hombre, yo la verdad que estaba hace nada como ellos, ¿no? También yo estuve de chico en el campo de Joaquín y veías a Joaquín y te daba esa ilusión de poder jugar con él... ...y por eso yo lo entiendo y por eso no me cuesta tanto venir a ver a los chiquillos y sacarle una sonrisa... ...porque la chiquilla de un niño es increíble. La verdad que todo lo que sea por eso estoy imperfecto para venir y hacer lo que me diga. Yo creo que eso dice mucho a favor de un jugador profesional como es Nono... ...un jugador profesional que se debe a la disciplina de un equipo que, como bien decía yo antes... ...en una entrevista que tenía con Antonio Delgado, no sé si lo conoces... ...te suena de algo, ¿verdad? Es que el deportista no solamente tiene que ser deportista físicamente... ...sino que tiene que ser también deportista a tiempo completo, ¿verdad? Es lo que decimos también, los niños nos ven dentro del campo y se fijan... ...pero más que nada también hay que darle una imagen fuera del campo... ...tanto los estudios, tanto como... ...esto, una imagen, un comportamiento, saber estar... ...y yo creo que eso también es lo que tienen que mirar ellos... ...aparte del fútbol y también, sobre todo, los estudios... ...porque los estudios son muy importantes, ya sabemos... ...no nos vamos a engañar, el fútbol es muy difícil... ...y el fútbol hay gente que llegará, otros que no... ...pero lo que hay que tener siempre es unos estudios mínimos... ...porque al fin y al cabo eso es lo que uno va a tener. Oye, y eso te lo dice un tío con 20 años... ...que tiene la cabeza, como decimos aquí en la tierra, como tú lees también de aquí... ...tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿no? La verdad que sí, la verdad es lo que me han inculcado mis padres... ...y yo creo que eso es lo que hay que seguir... ...y bueno, darle mis consejos a los niños, que a mí me han ido bien... ...no sé si a ellos le irán bien, yo me imagino que sí... ...y eso es lo que yo les quiero enseñar. Bueno, pues yo te voy a decir, bueno, esto lo van a saber en Rota... ...porque en Rota soy yo bastante conocido... ...yo soy bético, desde que era pequeñito, desde que mi padre era bético... ...he seguido al Beti encima, porque he tenido niños como... ...como José Alberto, Juan José... ...pero aparte he tenido jugadores que no han llegado al primer equipo... ...pero que sí han sido jugadores que han estado conmigo como entrenador... ...como Barry, como también Camacho, que han estado con él... ...Pablo Niño, que estuvo una temporada también el primer equipo... ...todos esos jugadores han salido conmigo, es lo que tú dices... ...no, no, muy difícil no solamente llegar, sino mantenerse... ...y para eso hace falta tener la mentalidad que tú tienes, no, no. Yo la verdad que me puedo dar con un canto en los dientes... ...porque con 20 años recién cumplido que tengo... ...he podido disputar todos los partidos que he jugado... ...y he tenido continuidad... ...y es lo que te digo, muchas veces llegar sí es difícil... ...porque llegar es difícil, pero más difícil es mantenerse... ...ya es cuestión de uno, de tener la cabeza bien amueblada... ...de que tus padres te sigan apoyando en lo que haces... ...tanto su propuesta como la tuya, tienen que ser concordes... ...y estar de acuerdo y eso es lo que hay que hacer... ...tener la cabeza bien amueblada y seguir adelante... ...y sobre todo hacer lo que a uno le gusta. Pues mucha suerte, que este año me siga manteniendo al Betis... ...en la Eurocopa, en la Copa de Campeones... ...si se puede, ya por lo menos en la Eurocopa... ...y sobre todo eso, que el Betis dé la imagen... ...de jugar muy bien al fútbol como lo ha hecho este año... ...muchas gracias a ti, no, no. A vosotros, muchas gracias.